Autoridades de la Secretaría de Salud actualizaron las nuevas cifras de COVID-19 al corte del día domingo 7 de junio. De los confirmados acumulados, en la entidad morelense se registran 1.678 casos positivos. Permanecen activos 251 y como sospechosos 289. De los negativos, la cifra es de 1.538 y el número de defunciones es de 326. Con respecto a los nuevos 45 casos, 19 son de mujeres y 26 se trata de hombres. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de tres médicos más por COVID-19 en las últimas horas, de los cuales uno era jubilado. Las cifras del personal médico se desglosan de la siguiente manera. De los médicos, 111 han sido confirmados a COVID, 59 se han recuperado y lamentablemente ocho perdieron la vida. De enfermería, se tienen 128 casos confirmados, 69 recuperados y lamentablemente tres fallecieron. Otros trabajadores, se tienen 44 confirmados, 24 recuperados y dos que lamentablemente perdieron la vida. Odontólogos y estudiantes de medicina, un caso de cada uno y ambos se han recuperado. Laboratoristas, se trata de dos casos y uno de ellos se ha recuperado. En el contexto nacional, la Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que se tienen 117.103 casos confirmados acumulados. Permanecen activos, 19.629 y la cifra de sospechosos acumulados es de 45.317. De los negativos, suman 173.975 y el número de defunciones supera las 13.000 al registrar 13.699. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que el país está completamente en color rojo, por lo que es falso que las actividades de esparcimiento no esenciales o reuniones estén permitidas. Horas después de la conferencia, el director general del IMSS, Zoé Robledo, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter que dio positivo a la prueba de COVID durante este fin de semana. Cabe señalar que recientemente participó en una gira de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Tabasco. Facebook, 24 Morelos. Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos. Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web, www.24morelos.com.